Tiempo, vamos, 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 pego, pego, dale, dale, ablandalo porque después tira él, eh Ojo la cabeza, abajo, abajo Ahí va Tirále, 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 que se le puede tirar él, eh, vamos Salgo, salgo, andate, andate, que pase el tiempo, eso, eh 10 segundos, pegale con la otra, pegale con la otra Cambio, el compañero, tirá, no, tirále vos, tirále vos, vamos, vamos, ahí lo debilitaste, salí, 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 tirále, tirále Devolvés el ala que te tiró, abrazálo, 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 agarrálele los brazos Tratá de amarrarlo para que no te pegue Agarrále los brazos, agarrále los brazos, ahí va, eso, bien, eh Que no te pegue, que no te pegue Ahí va, bien, bien, sigo, sigo, sigo Eso, le pego como puedo Vamos, ¿qué pasó? 15 segundos Fuerte, 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 vamos, le pego en la boca del estómago 10 segundos, vamos Tiempo 10 segundos 10 segundos Gracias.